En este proceso electoral, los asambleístas nacionales, provinciales y del exterior serán elegidos a través del voto en plancha y no individualmente. En función de este mecanismo y del método Wester, se conformará el nuevo legislativo. Veamos. Los días están contados para que los ecuatorianos acudamos a las urnas, pero esta jornada será típica no sólo por la pandemia, también cambia la manera de elegir asambleístas. Sin embargo, ciudadanos consultados desconocen cómo ejercer su derecho al voto. No conozco bien, pero supongo que es en plancha. No tengo conocimiento todavía, no sé ni quiénes están. ¿Conoce usted cómo votar por asambleístas? No muy bien. ¿Por qué? Porque no ha habido la suficiente información. Con la última reforma al Código de la Democracia, se retoma lo que se había condenado hace más de 20 años, el voto en plancha para legisladores. Según Carlos Aguinaga, extitulado del Tribunal Supremo Electoral, este mecanismo tiene efectos positivos. El escrutinio va a ser mucho más rápido, va a ayudar a fortalecer el sistema de partidos políticos. Es decir que los electores deberán marcar el casillero de la lista de la organización política o alianza de su preferencia. Esto significa que no pueden escoger candidatos entre listas como estábamos acostumbrados. De hacerlo, anulará su voto. Y se requiere de una campaña intensiva para que pueda orientarse a la ciudadanía la forma de votación. El otro cambio tiene que ver con la fórmula para la asignación de corules. Se deja de usar el método de Hunt y se usa del Western. Esto significa mayor oportunidad para que las minorías tengan más posibilidades de llegar a la asamblea, de acuerdo a los entendidos en el tema. Con el don, si el último se llevaban las primeras mayorías, hoy va a ayudar a la primera o segunda minoría. Si va a tener un efecto distinto. Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para sufragar. Deberán elegir un binomio presidencial, 15 asambleístas nacionales, 116 asambleístas provinciales y 6 asambleístas por el exterior. Además, 5 parlamentarios andinos. Informa Priscila Cadena.